Hola a todos y bienvenidos a un nuevo random lock, una nueva serie, volvemos al canal, volvemos a youtube Ya sabéis que estoy un poco desaparecido, he tenido problemas con el ordenador, he podido solucionar algo, tengo que cambiar unas cosas Al no tener un apoyo detrás me cuesta bastante, así que nada, vamos a hacer esta serie Serie, ojito, que viene con sorteito Como veis justo aquí debajo, aquí tenéis un lustig a modo de vidas Con un sobre de TCG, ¿por qué? Porque por cada vida que perdamos en este bloque, voy a sortear un sobre de TCG ¿Cuándo lo voy a sortear? Al final del bloque, cuando termine ese bloque, en mi Instagram, que lo pongo ahora mismo en pantalla Pondré una publicación y ahí podréis darle a me gusta, como es lógico, poner en los comentarios la muerte que haya sido, etc, etc Todavía no lo tengo muy bien planteado, pero por cada vida que perdamos, quiero sortear un sobrecito Así que nada, vamos a darle, es un random lock, muy random, ¿por qué muy random? Porque no tengo ni idea de lo que me voy a contar, está todo muy randomizado Creo que... Que... Los líderes, los Kauna Eh... ¿Por qué no va esto? Los Kauna tienen legendarios, o sea que vamos a ir con mucho cuidado Tenía... La verdad que tenía muchas ganas de jugar este random lock Tengo también el Ultraluna Pero al final dije, va, el Ultrasol ¿Por qué? Porque el Ultraluna sale la randomización Si se dice así Que tenía Y no me fiaba mucho Así que vamos a ir un poquito a la aventura Todo muy random Decidí hacer el random lock De un día para otro Suerte a... A Mr. Ibi que... Que me hizo usted la joke Como veis son cartas de TCG en el fondo Os dejaré en la descripción sus redes sociales Y nada, vamos a darle A ver qué tal... A ver qué tal... Nos va el loque Eh... Espero no decepcionarlo No decepcionarlo Eh... ¿Esa es tu foto entonces? Sí ¿Y tu nombre? Hombre, Mayuka07 ¿Cómo no? No sé si va el teclado aquí Sí, sí va, sí Mira, genial Así lo pongo rapidito Mayuka07 Eh... Ahí está Mayuka07 Sí Venga, vamos al lío No sé qué me voy a encontrar No sé... Si están randomizados los iniciales Si están randomizadas las MTs Si están randomizados los objetos No sé nada No sé nada Los ataques... Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Voy un poco a la locura Pero bueno Me apetecía hacer una serie ya Que hacía muchísimo tiempo Que no hacía una serie Y qué más Que con un sorteo, ¿no? La verdad que Os voy a ser sinceros Tanto Pokémon Sol Como Pokémon Luna Como Ultra Sol Como Luna Ultra Luna, perdón Eh... Son muy parados A la hora de De iniciar el juego Y no sé si me va a fallar Estoy jugando con Citra No sé si habrá otro Emulador de 3DS Que sea mejor que este El que tenía instalado No sé Nos ha sido todo un poco locura No sé ni lo... Sé que... Iba a decir No sé ni los mandos Pero sí Sí lo sé Y no sé si puedo Darle caña A esto Para saltarlo Lil Creo que se llamaba Esta chica Que tiene el... El Cosmo No me acuerdo No me acuerdo Nada más que he jugado Ultra Sol Cuando salió Y no he vuelto A jugarlo Ultra Luna No lo he jugado Y Sol y Luna Pues creo que solo Lo he jugado dos veces Tres meses después Creo que es cuando Llego yo a... A... A Lola Iba a decir La edad Ando yo también Bueno a ver que tal Eh... No sé como está El tema del sonido Si se... A ver Si me tiene que escuchar Más a mí Que al audio del juego Pero... Lo iré regulando Conforme lo vaya viendo Venga Venga Mi audio de a Lola Que... Que... Que me miráis en la moral Tío Porque siempre que grabo Me tocan los narices Con el teléfono Ahí está mi mamá Un momentito Por favor Que pongo esto en modo avión Ahí Ahí está ¡Ah! Mira Como nos da la bienvenida A Lola Este sol tan radiante Que calorcito tan agradable Hace aquí Bueno Manos a la obra Vamos Voy a ponerme a desempaquetar Las cajas Y yo estoy durmiendo Miauz Llama a Mayuka Miauz Ahora como venimos Se supone que venimos De canto Es un miauz de canto Pero fuera había un miauz De... De a Lola Sé que la cagaré algún día Y diré de galán Pero no pasa nada No pasa nada Está todo controlado Venga vamos Ahí estoy Dumbrientito Con un pikachu Con un pikachu De peluche Un poliware De alfombra Sinceramente me sorprende El Cidra Es la primera vez que lo uso Lo tenía editado Y no sé ni por qué Esto me da un despertar No me da un despertar Pues me meto en la cama Me meto en la cama Que me da un despertar Ah pues no Pensaba que me he dado un despertar Me tengo que ir Ah no Que tenía que coger la ropa Cuando ya me volvía Es que no me acuerdo De la serie De la saga Nada más que la he jugado una vez Has dormido con un tronco Aunque estabas cansado Tras el viaje ¿Verdad? Hace un día estupendo Aquí en Alora Encanto Como está tan lejos Ahora mismo se ve de noche ¿Ves? Venía de ganto Bueno estarás impaciente Por ver que Pokémon Hay por Alola ¿No? Pues claro Pues claro Lo hago como que no lo sé Pero bueno Así me gusta Y también tengo muchas ganas De ver como son Ahora vivimos en Alola Que es uno de los destinos Turísticos más populares Seguro que los Pokémon Que viven aquí Son todos amistosos Y están de buen humor ¿Por qué no vas a dar una vuelta A ver si te encuentras Alguno? Venga cariño Arreglate un poco Antes de salir Tienes colgado Tienes colgado el pechero De tu cuarto Una bolsa y un sombrero Por cierto Me parece que te dejé Una guía de más Encima de tu escritorio Creo que está el vecino Me está ladrando Sí Pues nada Me sabotean El primer día de De grabación ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Venga Estamos con la mochilita Y el gorrito ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver Se ríen ahí mi madre Y Meowth Tiene que reír Veo que Lo tienes todo a punto Recuerda Cielo Si caminas entre la hierba alta Ten mucho cuidado Yo estoy deseando Tener un Pokémon Bueno No te tengo Vete directo a Puebla Vale No vine a Cucuy A mi casa O imaginación mía Oh Estamos en Alola Vámonos por aquí Esto de hacerlo con el teclado A ver Ahora lo que se acerca Para ello falta Si no me recuerdo mal Era un Sí Tengo memoria Tengo memoria Jugué hace no sé cuántos años ya Pero tengo memoria Ah mira Ah mira Roble, Litten Y Poplio Que creo que están randomizados No me hace mucho caso Creo que están randomizados Si veis justo debajo De la imagen Del juego Tengo las Pokéballs Preparadas para el equipo Y a ver A ver El team Lo actualizaré Al final de cada episodio Es decir Ahora no lo voy a actualizar En el capítulo 2 tendré al inicio Ah mira Ahí está el Cucuy El Latin Lover Cucuy Un momento ¿Estás bien? Me has llevado un buen susto Cucuy Yo también me he quedado de piedra Ver a Pokémon Tomar la iniciativa De esa manera Para acudir a tu ayuda No se ve todos los días El caso es que por fin Puedo darte la bienvenida A Alola Un único paraíso Para los Pokémon Encantado con hacerse en persona Yo soy el profesor Cucuy En Alola La gente Y los Pokémon Viven juntos Y en armonía Ayudándose mutuamente Y es que Si te acompañan tus Pokémon Puedes llegar a todas partes Necesitas tener un fiel compañero A tu lado Por si te salta A la cepa Algún Pokémon salvaje Que pulule Por la hierba Pulule Míralos Que monos Permite que te presente A los tres Pokémon Que te van a ayudar Que te acaban de ayudar Ahí están los tres Es el Roblet Un Pokémon tipo planta Esperemos Que estén Rondonizados Aquí está el ítem Un Pokémon tipo fuego Y Poprio Pokémon tipo fuego Si esto lo sabe Ahora viene lo mejor Uno de ellos Se convertirá En tu compañero de aventuras Será por eso Que se han lanzado Tan decididos A salvarte Pues venga Elige el chiquitín Que prefieras Tener a tu lado Por cierto Tengo que apuntarme La ruta En la que voy capturando Ojo No me jodas Que no están randomizados No me jodas Porque se me ha abierto esto Vale ¿Por qué No están randomizados? ¿Con quién me quedo Con Poprio ¿No? Vamos a coger al ítem Pensaba Ojo al dato Pensaba que estaban Randomizados Pero ya veo que no Vaya decepción Bueno No pasa nada No pasa nada Has elegido al ítem Es un fallito gordo Que no esté randomizado Un Axiu Un Axiu Entonces lo otro ¿Qué era? Hostias ¿Quieres ponerle un mote? Sí M.A M.A Ya sabéis La cagada Del primer random Que hice M ¿Dónde está el punto? ¿No tenemos punto? ¿Todo bien? Sí M.A Un Axiu Bueno No le vale Me voy a quedar con la duda De saber cuáles eran los otros dos Bueno Uno lo coge Tilo Creo que se llamaba Y el otro No lo sabremos Así que te decantas por Litten Tengo la impresión De que haréis buen equipo Ahora que cuentas Con un Pokémon al tu lado Podemos decir que ya eres un entrenador Con todas las de la ley Toma esta Pokémon Para que Litten Pueda ir a todas partes contigo Muy bien ¿Qué tal Si inventemos el camino A vuelo Lili? Es ahora de que conozca Al K1 ¿El K1? ¿Cómo el K1? Que te ha ofrecido como regalo Uno de estos tres Pokémon Así que vamos a visitarlos Para que veas Que has elegido a Litten Lo mismo hasta que se cae con algo más Los K1 Son entrenadores más fuertes De la región Son imbatibles Para la gente normal Como tú y como yo Pues le voy a dar para el pelo Le voy a dar para el pelo Continúa por allí Y llegarás a Pueblo Lili A ver Quiero ver Ese Ese Axiou ¿Puedes meter a Litten Dentro de la Pokémon Para que te entregue antes? Si métete Que si no Nos vas a joder El rato A ver Pokémon Lo que pasa es que Eh, tiene carbón ¿Qué hace carbón? ¿Qué hace carbón? Carbón Equipado en un Pokémon Multiplica los poderes Del ataque de tipo fuego Por uno o dos Lo aumenta en un 20% Vale Pistola de agua Con versión y chipazo A ver A ver De ataque Pa' que te cagas Va genial Ole Eh, la bolsa No sé que tengo en la bolsa Pokémon, ¿no? No tengo nada Las opciones Vamos a poner el texto Rápido Ahí está Y aceptamos Y vámonos Eh No tengo Pokéballs Hasta que no tenga Pokéballs No vamos a A contar el primer Pokémon de ruta Porque creo que no tengo Pokéballs Un Azurril De nivel 3 Es que no tengo nada Vacío 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 Y vacío Vale Un chispazo Se traba un poco el juego Y no me hace gracia A ver Quiero esto A ver si, si No se traba tanto Otro chispazo Y fuera Acuesto Axiou Es tierra dragón Ya no lo sé, tío Voy a buscarlo Vamos a sacar ganas este Y a coger experiencia Es Tipo dragón Ojo Tenemos que tener cuidado con eso Porque los de tipo Adán Nos dan para el pelo Los de tipo agua Nos van a dar para el pelo Voy a coger ese objeto Tiene que ser una poción O algo así Inicial Poción Vale Creo que no están randomizados Los objetos Así que genial Mejor ¿Qué pasa aquí? Ah, ahora nos encontramos Con Tilo Hola Tilo ¿Qué Pokémon has cogido a tu...? Oye, oye ¿Qué Pokémon vas a elegir Como compañero? Ah, cierto Me llamo Tilo He estado tan ansioso Por elegir nuestro Pokémon Que he decidido Venir a buscarte yo mismo Yo he cogido al ítem Que no es un ítem Es un action Guau, como mola Tulite Un momento Quiero decir eso que ya has elegido a tu Pokémon ¿Qué quiere decir eso que ya has elegido a tu Pokémon? Pero Tilo Desde hace la tira de tiempo que ibas a ser mi compañero de aventuras Tú y yo nos lo vamos a pasar ¿Qué Pokémon será el de Tilo? ¿Qué Pokémon será el de Tilo? Se lo va a pasar pipa, ha dicho A ver Vamos a saber qué Pokémon era Roble Pinsir Creo Creo Hombre, acción es mejor que Pinsir No me toque ahí las narices ¿Qué le hacemos con versión? Psicocargado Cuidado Cuidado Madre mía, 8 veces Que todavía perdemos aquí la primera vida No, que están a cuenta No sé lo que he hecho Drogo, oliento Estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo Si no tengo pociones No tengo nada Bueno, sí, tengo una poción Puedo usarla Puedo usarla Usado poción Estos son buenos Puntitos de experiencia Psicocarga Vale Me deja a 12 Me quita 8 No, 7, 7, 7 A ver si con chispazo le quitamos más Drogo, oliento De 13 A 7 Sí, aguanto otro Aguanto otro Madre mía, que poquito ataque tengo Es que voy a perder He perdido aquí una poción Como un gilipollas Qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal Qué mal No me he enterado de lo que ha hecho Estoy aquí llorando Se ha enamorado Tírele chispazo y reviéntalo Por Dios Paralizado, vale Genial, genial, genial Genial, genial Otro chispazo, por favor Atácale Atácale No reacciona esta panza Tacho, ¿quieres atacarle? Dragaliento Me deja un pez Me deja No, a 4 A 4, a 4 Me he quitado 3 Tacho, atácale Axiu Nada, hemos perdido Hemos perdido No, a un pez Ya está bien que le ataques, tío Hazle crítico, crítico, crítico Nada Paralizado no se puede mover Cuidado que todavía no perdemos El primer combate El fuego está hecho Easy peasy Está easy peasy Para que ganemos Subimos a nivel 6 Vale, genial Voy a ver En la Wikidex A qué nivel evoluciona Axiu Al 38 Al 38 Y Axorus Es solo tipo dragón También Nuestra primera derrota Lo siento, Raul Le da vida Nada Volvemos 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 No quiero cuidar Axorus ¿De qué tipo es? Dragón También Joder Hemos estado ahí A puntito de perderlo Alucinante Mayuca No tiene ni idea De que Tuliten Molara tanto Lo mejor es echar combates En los que Tanto el entrenador Como el Pokémon Se lo pasan en grande ¿No crees? Bien hecho chavales Habéis empleado Bien A vuestros Pokémon Y habéis usado Con astucia Sus movimientos Vamos Mayuca Pues lo Lili está a la vuelta de la esquina Vale Que llevamos 20 minutos Lo vamos a dejar por aquí Primer combate intenso No digo nada Primer combate intenso Y nada Yo lo dejo por aquí Os recuerdo que me podéis seguir en Instagram Que lo dejo aquí en pantalla Para el tema del sorteo Cuando se publique Que estamos con la serie Y nada Deciroslo de siempre Que podéis suscribiros al canal Sin estar suscritos Que activen la campanita Para que yo te avise Cuando suba un nuevo vídeo Porque no lo sé Ni yo Que podéis seguirme también En Twitch Que lo voy a poner Ahora mismo en pantalla Ahí lo tenéis Y nada Que nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós!